Entre lo peor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inagüentable Con tu amor que tanto amo Soy lo peor Mas no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Porque a la hora De extrañarte como un besillo Un beso tuyo Para mi no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Soy el mejor Soy lo peor Mas no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Porque a la hora De extrañarte como un besillo Un beso tuyo Un beso tuyo Para mi no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Entre lo peor Entre lo peor Soy el mejor Soy el mejor Un individuo inagüentable Muchas veces indeseable Sé que soy insoportable Con tu amor Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Soy lo peor Soy lo peor Soy lo peor Pero a la hora Pero a la hora De hacer el amor Tu sabes que soy el primero Entre lo peor Pero peor Soy el peor Yo se que a veces te hago Pasar malos ratos Buscando un amor barato Pero a la hora de la verdad Siempre regreso a tus brazos Entre lo peor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Abril a todos los defectos De una persona indeseable Pero para los defectos Yo soy tu mejor amante Entre lo peor De lo peor Soy el peor Sé que has llorado Muchas veces por mi culpa Y otras tantas Has callado hasta rabiar Aceptando disculpas Música El peor El peor El peor Soy el peor El teléfono Suena y suena Y nadie osa contestar Estoy loco Por hablarte Negrita Estoy loco Por llamar El peor El peor El peor Soy el peor Para decirte Para rogarte Para pedirte Que me perdones Oye Que regreses A mi lado Y que aceptes Mis razones Música 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 Gracias.